La chica La chica Deja, tengo que parar No, ya me la había dejado Es la hija La chica Un momento Existe Un momento De que Puedo Paretarte De mí El rato Parece Estinto Cuando no estás Conmigo De que Día De que Pregunta Y Día Es que el día es pobre en el cielo, mi padre, que de mi alma, ya nada me lo suelo. Es que el día es pobre en el cielo, mi padre, que de mi alma, ya nada me lo suelo. Es que el día es pobre en el cielo, mi padre, que de mi alma, ya nada me lo suelo. Es que el día es pobre en el cielo, mi padre, que de mi alma, ya nada me lo suelo. ¡Gracias!